¡Buenos días a todos! Bienvenidos a un nuevo tutorial de Gaita. Hoy os traigo un vídeo sobre afinación del ronco, ¿vale? Y como toca afinar a otro y no lo puedo hacer yo sola, ¿vale? No me puedo afinar a mí misma con otro. Entonces voy a contar con la ayuda de un compañero mío que se ha prestado a aparecer en el vídeo y es Pablo. Le damos un aplauso. Él me va a ayudar a hacer los ejemplos de afinación del ronco, ¿vale? Que vamos a hacer distintos ejemplos para que podamos aprenderlo, ¿vale? Y súper importante, ¿cómo se aprende a afinar un ronco? Afinando, ¿vale? Hay que ver el vídeo de cómo hay que hacerlo, pero luego hay que ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, va a llegar el día que no sepamos hacerlo, ¿vale? Os lo comentaré después, los distintos casos que nos podemos encontrar y entenderéis por qué hay que practicar, ¿vale? Así que vamos con el primer ejemplo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer antes de afinar el ronco, ¿vale? Como no sabemos cómo afinar todavía el punteiro, es comprobarlo con el afinador, si está afinado o no el ronco, ¿vale? Lo único que tenemos que saber es que el do esté en el verde. Ahí lo tendríamos afinado, así que vamos a empezar con el ronco. Ahí lo tendríamos afinado, y como os dije en el tutorial anterior, tenéis que escuchar el guau, 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 guau. Y cuando se quede con el mismo sonido que con el do del punteiro es cuando estaría afinado. ¿Vale? Hay veces que cuesta más, otras veces menos. Eso es con práctica y ir escuchando. Ahora, a continuación, vamos a ver distintos ejemplos de cómo podemos afinar el ronco. bueno pues ahora he puesto la cámara en el ronco para que lo veáis bien lo que voy a hacer vale y es he cerrado todo y lo primero que tenemos que saber antes de afinar es que más o menos la distancia de la copa de aquí es un dedo si se mueve la cámara a la vez vale está apoyada en la gaita así que vais a ir viendo cómo se mueve vale es un dedo me he pasado un dedo más o menos más o menos vale eso es orientativo no siempre coincide esa medida pero es una cosa un poco universal vale que nos ayuda a orientar y siempre que movamos cualquier pieza del ronco de un lado hacia el otro vale nunca hacia el mismo lado porque si no daríamos la vuelta entonces Pablo aquí nos va a hacer un no y vamos a ver cómo afinamos vale si os fijáis ahí ha cambiado el sonido vale y ahora voy a ajustar con esta ahí lo tendríamos afinado otra vez y como habéis visto pues me he pasado y he tenido que volver a empezar esa es una de las formas meter las dos piezas del todo e ir sacando poco a poco que podemos hacer más al revés voy a sacar todo y voy a ir empezando a meterlas poco a poco vale tengo las dos piezas bastante sacadas no hace falta sacarlas más y lo que vamos a hacer es lo contrario vamos a ir metiendo hasta ver dónde está afinado vale como veis el sonido cambia totalmente y vamos a empezar vamos a dejar esta más o menos a un dedo vale por ahí está cerca y ahí ya me pasa ahí lo tendríamos otra vez afinado y como veis esta gaita afina muy cerradita vale no es tan habitual normalmente afinar un poquito más abiertas pero como habéis visto con la pieza de abajo con la del medio aproximamos y luego con la pieza de arriba con esta terminamos de concretar a veces que es mejor pasarse un poquito y volver hacia atrás para asegurar que está bien la afinación vale nuestro oído a veces duda si está o no está entonces desafinamos para volver a afinar vale que es lo que he hecho yo antes en uno de los ejemplos bueno lo que vamos a hacer ahora es un pequeño truco que me enseñó Javi Franco que es un gaitero que toca en Madrid vale y se mueve mucho por distintas zonas de España y bueno pues un día vino a Bilbao y contactó con nosotros y con otros grupos y nos enseñó este truco que hacer cuando tenemos ruido ambiente para afinar un ronco vale aquí ahora mismo en el local de ensayo que nos ha dejado el grupo grabar aquí no tenemos ningún sonido se afina estupendamente se oye muy bien pero que pasa cuando salimos a la calle tenemos los coches las autobuses la moto la ambulancia el policial la gente hablando al lado como somos capaces de afinar con tanto ruido bueno pues hay veces que es imposible vale incluso hay veces que a nosotros nos han puesto música al lado estamos afinando y para crear ambiente y tal pues ponen el altavoz y nos dan cuenta de que estamos afinando pues vamos a hacer un pequeño truco que espero que en el vídeo se aprecie vale y si no con vuestra gaita probadlo el truco consiste en taparnos los oídos vale al taparnos los oídos vamos a comprobar si está afinado o no ahora está afinado lo hemos dejado delante vale ahí no está afinado lo tengo que seguir buscando vale y ahí volvería a estar afinado esto es lo que ocurre cuando vamos a la calle y no nos oímos lo que tenemos que hacer taparnos los oídos y nos ayuda a aislar el ruido externo y a concentrarnos solo en el del ronco vale importante también para afinar conocer la gaita en la gaita no vale que lo dejo afinado de un día para otro no porque a los 10 minutos de estar tocando la afinación ya ha variado vale y suele variar que normalmente en el ronco después de llevar un rato tocando hay que meterlo un poquito vale eso quiere decir que la afinación ha bajado y lo tenemos que subir haciendo más corto el tubo sonoro en otro tutorial veremos qué hacer con el payón vale y cómo funciona el payón que es lo que hace que suena el ronco nos vemos en el siguiente tutorial con el ronco con el ronco con el ronco Gracias.